Hoy vamos a firmar con Polus Center una carta de entendimiento. Esto vamos a hacer con dos objetivos y es apoyar a las víctimas del conflicto armado que han tenido afectaciones por minas antipersona y ellos están trabajando en Cauca y en Antioquia. La idea es que ellos van a hacer o están haciendo unas entrevistas a estas víctimas que han sufrido atentados con minas antipersona y un poco apoyarlas en todo el tema de prótesis y también con el tema de desplazamientos que se puedan desplazar de un lado a otro también. O sea, es mejorarle la vida a las víctimas. Correcto.